Te mandaron una carta mujer y yo la recibí No la quise leer porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que ser Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Música Si un día de esto él se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Música Él disfrutará con solo tenerte a su lado Música Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Música Y cuando él se sienta de ti muy enamorado Nunca se me ha deseado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Música Lo que pasó con mi vida No se le ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Música Porque yo ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer El dolor que un día de mí se fue Música Hoy volvió y yo no lo acepté